Jurado Nacional de Elecciones descarta fraude y dispone que actas observadas sean resueltas de manera pública. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, rechazó cualquier insinuación sobre el presunto fraude electoral y anunció que la revisión de actas observadas en el conteo de votos de la segunda vuelta será transmitida públicamente. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, a pedido de quien habla, ha decidido hacer una excepción dentro del marco de la ley del Jurado Nacional de Elecciones. Que las deliberaciones y votaciones sobre actas observadas que fueran apeladas y se vean públicamente, sostuvo. El magistrado consideró peligroso para la democracia hablar de fraude, sin tener pruebas suficientes para corroborar dicha afirmación. Por ello, instó a los candidatos a tener serenidad en el marco del conteo de votos por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE. Conmigo, hasta un siguiente video informativo. No te olvides suscribirte, darle like y comparta esta importante información.